Oración para dar gracias a Dios. Señor, hoy te doy gracias por mi cuerpo, por el agua que tomo, por los alimentos, por la ropa que me viste y por todo lo que tú me das. Gracias por mis seres queridos, por mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo y también gracias por mis enemigos. Y te pido que a ellos les enseñes que el perdón es un acto de amor para uno mismo. Gracias Dios por todas las cosas maravillosas que llegan a mi vida. Gracias a ti porque tú todo lo puedes. Gracias por despojar de la desesperanza y las tristezas sanándome desde lo más profundo de mi alma. Gracias también por proteger a las personas que amo y caminar con ellas, llevándolas por sendas de amor y bienestar. Amado Dios, te doy las gracias por este día y te agradezco a cada instante porque eres un Dios lleno de amor, gracia e infinita bondad. Por favor, manténme siempre seguro. Aléjame de todo peligro, líbrame de todo mal, protégeme de los enemigos y las tentaciones, pues yo estoy dispuesto a dar todo de mí para poder ser útil a ti y a tu obra. Señor, tú siempre estarás en mi vida y mi corazón. Permíteme estar alerta ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre, pues tus sabios consejos son el norte que mi vida necesita. Y así, como por tantos años me has colmado de bendiciones, espero poder seguir contando con tu presencia divina. Mi vida es para honrarte a ti, Señor. Dame la dicha de servirte y permíteme seguir dando testimonio de tu bondad al mundo. Esta es mi oración de agradecimiento y aunque nace desde lo más profundo de mi corazón, las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad. Amén.